En vivo y en directo, la llamada telefónica entre Donald Trump y Ebn fue transmitida por la Casa Blanca para celebrar la renegociación del Tricán y llegar a un acuerdo, después de un año de declaraciones, incertidumbres y actualizaciones. Enrique Peña Nieto anticipó que llamaría a Trump, tras el tuit que el presidente de Estados Unidos lanzó esta mañana para decir que había un gran acuerdo con México. Ante los reporteros, en la oficina Oval, Trump conversó con Peña Nieto y entre otras cosas, mencionó que el Tricán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cambiará de nombre, pues tiene malas connotaciones. Además, estoy agradecido, quiero que sepa que tengo un gran reconocimiento para su equipo, especialmente el encabezado por Robert Ligtizer, dijo Enrique Peña Nieto en medio del protocolo de una llamada a la que asistió la prensa por aquello de los rumores. Además, Peña Nieto reconoció la labor de Ildefonso Guajardo y el equipo mexicano que se mantuvo a la expectativa tras varios meses de renegociación. Canadá también insistió en la participación de Canadá en la firma del tratado y confió que una vez que este país arregle los acuerdos pendientes con la Casa Blanca se incorpore a un tratado que podría cambiar el nombre a propuesta de Donald Trump. Sin embargo, sobre Canadá, Trump dijo que las negociaciones comenzarán de manera inmediata y su gobierno está interesado en concluirlas. Pero no dio un claro mensaje sobre un acuerdo trilateral. Entonces, a celebrar con tequila mientras queda en suspenso la participación de Canadá en un acuerdo trilateral. En este rollo de la transición de gobierno en México, el magnate agradeció a ETN su trabajo y también la intervención de Juan, no, Andrés Manuel López Obrador. A lo que ETN tuvo que entrarle, reconocer y afirmar el interés del próximo gobierno para continuar con los acuerdos con Estados Unidos, esperando celebrar con unos tequilas. ¡Gracias!